Bueno, yo te diría que lo primero cuando se acercan a la pantalla es que ya tengan el criterio medio asentado. Es decir, no podemos dejarles que se acerquen al mundo digital sin que su personalidad no esté afianzada. La pantalla como elemento pasivo sería como la televisión, entonces bueno, en ese sentido no condiciona demasiado. El problema es cuando la pantalla es un elemento activo, es decir, ellos pueden interactuar con la pantalla y entonces esa interacción da la sensación de realidad. En el sentido de que cuando tú modificas lo que estás consumiendo en una pantalla y lo puedes cambiar y lo puedes alterar y puedes publicar cosas, tienes una falsa sensación de real. De hecho, creo que la pandemia ha quitado una cosa muy importante en la educación de nuestros hijos que son las vivencias. Bueno, hablamos de que lo que estamos haciendo tú y yo ahora aquí es una conexión en directo, ¿vale? Pero tenemos la sensación de que estamos comunicándonos y que estamos teniendo una relación directa a través de la cámara. Pero nos está mediando, en mi caso, esta pantalla y otra pantalla. Hay algo entre medias de nosotros. Pero si tú acostumbras a que ese elemento que está entre medias desaparezca porque lo has interiorizado mucho, puedes pensar que lo que estás consumiendo y haciendo a través de la pantalla es real. Cuando, en el fondo, estás mediatizado. Es decir, lo que funciona como elemento básico en la construcción de la personalidad de nuestros hijos es la vivencia. Y la vivencia solo se hace en vivo y en directo. Pero en vivo, no se nos puede olvidar el en vivo. Siempre hablamos de en directo. No, es que estoy hablando con Menganito, escribiendo un WhatsApp y le digo, no, estás hablando con Menganito, no, le estás escribiendo un WhatsApp. Bueno, me estoy comunicando con él o estoy compartiendo con mis seguidores en Instagram. Mi adolescente ya de 15 años habla de compartir. No, es que estoy compartiendo lo que estoy haciendo y tal en Instagram. Y yo le digo, no, perdona, vamos a ver. Compartir es complicado. ¿En qué sentido es complicado? Pues porque compartir significa que la tarta que yo tengo aquí delante y que me estoy comiendo, me la como contigo. Y comparto mi tarta y mi trozo de tarta contigo sin ningún problema. Y eso sería lo básico. Es decir, utilizar la palabra compartir significa que estamos en vivo y en directo teniendo una vivencia. Pero claro, el lenguaje es seductor en las redes sociales. Entonces, a mí me interesa hacerle ver a nuestros hijos que tengan mucho cuidado con analizar lo que hacen en función del lenguaje que se utiliza. Y cuando yo le digo, no, tú estás exhibiendo lo que estás haciendo en este momento a tus seguidores. Pero desde luego no estás compartiendo el momento. Porque en muchos casos estamos falsificando la realidad. Es decir, si quieres compartirlo, llámalo, queda con él y entonces te vas y tienes una vivencia. De la otra manera lo que estás haciendo es exhibirte. Pero ¿qué pasa si en las redes sociales decimos que estamos exhibiéndonos? Pues que, hombre, moralmente nos sentimos regular, dejaríamos de hacerlo, pensaríamos que somos narcisistas, etcétera, etcétera. Así es que lo primero sería reconfigurar un poco ese concepto que tenemos de cómo llegar a la red social sin no tener antes claro cómo tenemos la personalidad. Yo, por ejemplo, creo que cada niño va creciendo con una personalidad a una velocidad distinta de otro. Entonces, ahí los padres tenemos un papel fundamental para dejar que lleguen a las redes sociales con criterio. Gracias.